Desde Camirinos llegan estas imágenes donde una madre fue captada incitando a su hija menor a robar de un puesto de comida. Comerciantes del lugar piden investigar y sancionar a esta madre. En la faría Barrio Lindo denuncian que una parada de micro fue convertida en un puesto de comida sin dar espacio a los que esperan el transporte público en ese lugar. Vecinos del cuarto anillo y la colorada denuncian el mal olor que se percibe en esta zona. La causa es la poca frecuencia. En el recojo de basura piden al municipio solucionar este problema.